Sube el otro Nah Eh, esto no puede ¿Quién explica? Es que arruinó Venezuela Sí, boludo, en los huevos Los cagaron a los otros Los cagaron a los otros Que el único gol que metieron hizo un trampa Encima daño, el gol y la puta que me mató 30 partas Y una tarjeta de maravilla Para los felicidades Mati, el equipo no está motivado No, el equipo sí está motivado Te va a dar un hachazo el Rodrigo Mati Mati, te está dando un baile enero No sabés cómo está el pastito Del área de arriba, boludo Que baile, don miembro Toca banda Mati, te están bailando en el primer tiempo Se viene el gol, se viene el gol del Chelsea ¡No! ¡No, qué hachazo! Mati, poné orden Mati ya está haciendo trampa con los... Cantate un pedazo, Rodri ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Saluda a las cámaras Es una broma Disculpe señora